¿Aquí comienzan las Marín? Desactualizado pero real En Luciana Luciana, es Luciana Porque después ya, perdón Perdón con la perfecta Y eso que no se sacó un 500 sobre 500 En Luciana Joven descubrió que tenía COVID Mientras grababa un video para TikTok Iba a realizar una reseña sobre un producto dulce Que había comprado en Starbucks Se supone que este debía saber A maquiato de caramelo Sin embargo, tras beber el primer sorbo Se percató de que no sentía sabor ¿Sí? ¿Entienden la situación? Ah, y hacer reseña Recomiendan bailes Ah, miren este de maquiato, sabor a vainilla Hermano, usted se imagina Yo no sé por qué, pero yo me puse a pensar Que de la misma manera, por ejemplo Lo descubriera Nacho Vidal En una película Nacho Este coño que Coño que no me sabía nada del coño Nacho Vidal Es un señor Ay, Dios mío Ustedes se supone que uno de los síntomas del COVID Es ese que se pierde el olfato y el gusto ¿Cierto? Mi teoría es que hay muchas personas Que tienen COVID desde hace mucho tiempo Porque se han dado cuenta de gente Que no se puede oler su propia chucha Y no, oígame, si no hay gente que tiene una chucha Y es horrible Porque a mí una vez Esto es en serio Una vez se me acercó Yo estaba grabando una nota en la calle Y se me acercó una chica Que además se veía bonita Una apariencia bonita Entonces, Iván, no puedes dar una foto Y yo, claro, con mucho gusto Y entonces me hace así Un golpe de ala Pero de ala De buitre carroñero Una horrible Que yo Yo, yo, yo Yo contuve la respiración Yo Y además se da puta El puto celular tenía temporizador Y yo Yo viendo yo rápido Y después yo me fui Y a ustedes no les ha pasado Que cuando tienen contacto con alguien con chucha Ustedes quedan sintiendo que tienen la chucha Si o no Uno queda como Y yo salí buscando café, café Entré a una tienda Denme un descafé O sea, hermano, es horrible O sea, hay gente que Dios mío Hay gente que tiene COVID Y no sabía Juez negó tutela a caleño Que exigía ser vacunado Contra el coronavirus de inmediato El mambú se la tutela Y yo A mí me vacunas de primero, ¿oís? Y el juez No, lo que pasa es que esto es por etapas Yo primero No, pero es que hay gente Adultos mayores Yo primero Pero es que Los profesionales Yo primero El juez Ay, cómase un cerrado Mierda De verdad, hágamele Por favor Además que se han visto que Se va a manejar como por etapas Nos van a volver a clasificar Como cuando usábamos pañal Por etapas Yo estoy etapa 3 Y Yo aún no entiendo bien Además, suena raro por etapas ¿No? O sea que Si se clasifica por etapas O vacunan por etapas Los primeros van a ser Rigoberto y Nairo A ustedes no me entienden Mi amor Pero, pero no, no ¿Ustedes le tienen miedo a la vacuna O la quieren? Porque he conocido gente que dice No, yo no me vacuno Ni por el punto En el 2020 Mire, por ejemplo Este es el que No, no Que vacunen a todos primeros El señor ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo Le tienes miedo a la vacuna? No, ya en el 2025 Se va a salir Ah, pues bueno Dice Ya todos Cuando ya vea Cuando él Dice Cuando esté seguro Que hubo esa vacuna No hace que a uno No se le pare Yo hágale mi endesa No Cuando llegue Cuando llegue ¡Ah! Ah, es que tú no tienes Ni mierda Ah, en el 2025 Crees que hay Uy, pero Tú sí estás bien Ustedes Ustedes A ver, vamos a ver Hagan bulla Quienes tienen esperanza De lograr vacunarse Este año ¡Uh! Mira Hasta el marido Se le alejó Ay, esa es una Almita de Dios Cuídala mucho Cuídala mucho No No con ella Todavía se pueden usar Escusas como Se me descargó el celular Mi amor No Qué hermosura Qué hermosura Y además Él ¡Uh! Le sonó hasta ingenuo Cierto No Le sonó ¡Amiénteme! ¡Uh! No No Pero no No O sea O sea Hagan No No Y negativos Bueno Negativos Porque no Les ha dado Entonces No En serio Ninguno Tiene esperanza De No 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 Primero Sonó un sí 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 Como intentando convencerse a sí misma Sí 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 Reversazo de Whatsapp En el cambio de sus políticas Que ya no tendrá como fecha límite El 8 de febrero Tras la polémica generada Por el cambio de políticas de privacidad Dentro de la plataforma La compañía decidió mover la fecha de la actualización Para que los usuarios entiendan los cambios Y ahora tendrán hasta el 15 de mayo Entonces Ah Obvio A mí me encanta Hermano Si han visto que mucha gente Entonces cuando anunció Whatsapp Que iba a cambiar sus políticas Mucha gente dijo Ah no Vamos para Telegram Que allá sí vamos a estar A salvo Entonces A mí me encanta que la gente piensa Que es que no nos han espiado hasta ahora O sea Mira toda pipi selfie que usted haya enviado Cada vez que usted envía una pipi selfie O una cookie selfie La gente allá en Facebook Mira esta Mira esta Mira esta Esto está arrugadita A este viejito lo van a extorsionar Digo Uy Hermanos Eso Eso ya para qué Además me encanta Mucha gente dicen Van a tener acceso a mis O sea Uy no los espiamos Esa información tan difícil Por ejemplo A mí me da un miedo Que me reicen el Whatsapp Los de Facebook Porque Jue pacha Jue pacha Y se enteran de los memes Que me envió con mi primo Uy Jue madre Es un O sea Yo no sé cuál es La paranoia que tienen Uy Que nos van a espiar Que nos van a espiar O sea A usted que le podrían espiar Que le preocupa Que Facebook se entere Nada Me encanta Me encanta Él tembló Él hizo La otra noticia La otra noticia Carlos Villagrán El famoso Kiko Del Chavo del Ocho Se postula para las elecciones De México Aunque es incierto El cargo que ocuparía El artista De 76 años Se encuentra muy entusiasmado En los siguientes días Tiene pensado reunirse Con los dirigentes Del partido político De Querétaro Donde vive Desde hace tres décadas No sé ¿Ustedes votarían por Kiko? Debe ser chistoso Sí, yo sé que es Carlos Villagrán El actor Pero ¿Pero no es Kiko? ¿Pero no es Kiko? Dice que usted lo elige En un cargo político Y entonces Don No sé Alcalde Don Alcalde Kiko Que no sé Que hay una manifestación En Uruguay Lanzan vino Como respaldo a Cavani Silvia Rosas Estampó botellas de vino Con las palabras Gracias Negrito Para respaldar a Cavani Por la sanción en Inglaterra Las mismas palabras Que a Edison Cavani Le costaron una sanción Por supuesto racismo ¿Saben la historia? Para quienes no Resulta que ¿Saben quién es Cavani? Uno de los ¿Qué? Edison Cavani ¿Lo dije mal? No, ok Edison Cavani Que es una de las grandes figuras De Uruguay ¿Qué pasó? Entonces El hombre Junto a Suárez Creo que son como De los más Reconocidos de la selección Él juega en Inglaterra Ok Y El día de su cumpleaños Varios amigos Le expresaron ¡Feliz cumpleaños! Edison Y entonces Está tan Y él a uno de ellos Que de pronto De manera afectuosa Le dice ¡Ay Negrito! Entonces él le respondió Gracias Negrito Y en Inglaterra ¿Cómo le ha dicho así? Y lo sancionaron Marita El equipo fútbol Sancionado No sé cuántas fechas No juega Y tiene que pagar Y el Perú Marita Solo le dije A mi amigo Y sancionado Entonces ya Me parece que ya Con esta vaina De la corrección política Están llegando a un límite Pero ya demasiado Entonces que también Arresten al que compuso No le pegue la negra O sea O sea O porque ahora Entonces como toca Así No La afrodescendiente Tiene tumbado O sea Hermano O sea No de verdad Ya estamos llegando A un nivel Que no En serio A veces Se me cierra Una palabra afectuosa Y no No Mensaje solamente Que estoy enviando También Entonces Cavani Gracias negrito Empresa a la que le robaron Unas 25 mil gallinas Se va del Atlántico Ay no puedo equivocarme pues Ya me va a hacer bullying Gallonas Gallonas Ay Tangallita salió Si la cagué Pero se entendió A una empresa en el Atlántico Le robaron 25 mil gallinas Entonces ellos dijeron No pues nos vamos de acá Porque mire Eso les generó Una pérdida De aproximadamente 600 millones Y todo empezó Porque en la población Corrió un rumor De que los trabajadores Habían informado Que el dueño de la finca Estaba encarcelado Y que la finca Se había quedado sin dueño Y arranca Toda esta gente Arrancaron Y se metieron a la finca 5 mil habitantes A saquear eso Te imaginas El pobre capatazo Ale Esperen 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 Como el walking De No marica Ya nos metieron Hasta las gallinas Ladre marica Ladre O sea Haga cua cua Hermano Pero se metieron eso Pero a mi lo que me sorprende En el Atlántico Si han visto como se riega De rápido un rumor O sea Un rumor es impresionante Se acuerdan la vez que dijeron En un rumor Que es que el junior es campeón Marica Marica vamos Hermano allá En la costa Los rumores son como Los arroyos de Barranquillas Lo arrasan con todo Y Pero Y además son garosos Porque miren Hagan los cálculos Se robaron 25 mil gallinas Y se metieron 5 mil personas Es decir Cada uno de ellos Se robó De a 5 gallinas De a 5 Para cuando ya descubrieron Que no Que había sido solo un rumor Échela cagamos Llueven críticas A la influencer Luisa Fernanda W Tras afirmar Que su tatuaje Que dice Lega No es por su Exnovio Legarda Sino que significa Legado Como dice el meme Obvio Bobby O sea No es que No Esto no tiene nada que ver Con Lega Esto es una Una coincidencia Pero si uno lo ve De fondo Como que es una buena estrategia Usted pues Si se va a tatuar El nombre de la pareja Pues póngalo En diminutivo Y usted así Después da una explicación Cula Así termina Por ejemplo Mi esposa Llaman Lady Entonces si yo me voy a Tatuar el nombre de ella Pues le pongo solo Ley Entonces así Si algún día Nosotros nunca vamos a terminar Amor obviamente Pero si algo ocurriera Y me preguntan Ah y qué significa ser ley Y yo No pues es de todos los libros Que leí Una buena respuesta O sea Ahora mi pregunta ¿Será que Pipe Bueno Se lo creyó? Pipe Bueno Mami Y ese tatuaje No, no, no Significa legado Y él Ah bueno Yo si iba a decir Señalan de acoso sexual A Vicente Fernández Tras conocerse En redes sociales Un video Donde se le puede ver Tocando el pecho De una joven Que le pidió tomarse Una fotografía A continuación El video Si se le fue la manito a don Vicente Va a cambiar el refrán ¿Para dónde va? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde la teta se siente? Pero no es por nada Don Vicente sí La mando Porque Vamos a admitirlo A veces uno puede que Accidentamente Al intentar tomar una foto De pronto uno toca Pero uno corrige inmediatamente Que no A veces a mí me ha pasado Que he tocado culo sin culpa Que uno le sube de una Porque hay mujeres Que son muy altas Y el culo lo tienen Como por acá Entonces uno Pero entonces uno busca Corregir de una Pero don Vicente Originalmente envió la mano Correctamente Y después empezó a buscar Hasta que Aquí, aquí Pero Siendo justos La chica Incómoda Incómoda No es que se vea No, no No, ella como Ah, bueno O sea No, no No, no No, ella mostrándole la foto Papi, mire Me tomé una foto con Vicente Pero mami Aquí Vicente Está tocando algo Que no es una canción No Pero bueno Bien por Vicente Que aún le interesa Yo a la edad de Vicente Ya Ni qué foto Ni qué guapo No El aplauso fue exactamente Porque Yo soy fan de Vicente Hablando de la chica De la foto de Vicente La chica No mostró Ninguna incomodidad ¿Cierto? Y Les voy a contar Una historia A mí me ocurrió Alco parecido No es que yo haya cogido Una teta Aunque no me lo crean Yo una vez me tomé Una foto con Esperanza Gómez Y entonces yo Estaba dando la foto Y no sé si se fue Esperanza Esperanza me mandó La mano al bulto Ella ¿Tú cómo sabes? Estaba ahí Creo que hay un video Y Esperanza me mandó Pero a diferencia de la chica Yo en la foto Toqué O sea O sea A Vicente Yo ahí Lástima A mí ojalá Me hicieran la edición De La chica Vicente Si lo tomó De otra forma Una de las primeras tendencias Del año En redes sociales Fue Disque 8 Así es Númeral Disque 8 Debido a que Loren Esteban Una influenciadora Ex novia Del youtuber Nicolás Arrieta Escribió en Twitter Que no había podido dormir Porque duró 8 horas seguidas Haciendo el amor Con su novio Y eso En verdad Miren el trino De la chica en cuestión Mirenlo Muestranla Mira Loren No hice nada Ya me imagino Más de un daño a buscar Hice el amor Con mi novio Por 8 horas seguidas Así Se empieza un año Es que hermano La gente empezó A hacer comentarios 8 horas seguidas Eso ya Paguele jornada laboral Que se va a hacer Una amiga dijo 8 horas No me dura Ni un novio A mí Un man dijo Yo duré 8 horas Pero como en el fútbol Con relevos O sea Es que Eso es imposible O sea A ver Caballeros ¿Cuánto es lo máximo Que han durado? Sean dos sinceros Igual somos poquitos Las 8 personas Que estamos acá Ninguno Pero se les para Alguna cosa Me dejaron hablando Solo ¿Qué pasó? Entonces Quien no tenga el valor Quien tenga el valor De hablar Sandy ¿Cuánto dura Por allá ¿Cuánto es el máximo? No de él Necesariamente Que te han contado Tus amigas ¿Cuánto es lo máximo Que han escuchado De uno De verdad Que duro Cascándole a eso Hora y media ¿Cierto? ¿Quién da más? Hora y media La película Aurora y 50 Y después No ¿De dónde? Sí Dos horas dosificadas A lo largo De los 30 días No pero no Mentira No no Mentira Si digamos que Yo no puedo Yo dos horas no puedo Digamos que Además es que duran Dos horas Hasta ahí se la creo Pero Ocho Hecho No Hay que culiar Y tener conectado Suero ahí Al culo Hermano Eso no se puede Mano Después de dos horas El pipí se pela Esa vaina No en serio Eso ya Ya no se puede Ya no se puede Ya hay que echarle Caladriles a joda Ya está quemado Eso no Eso es imposible Anatómicamente imposible Eso ¿Cómo va a poder Para que eso ocurra Hay que meter al pipí Como en esa cápsula Que ponían a Goku Para recuperarse Hermano No 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 hay que mentir Descaradamente En redes sociales Tampoco Sí 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 Dándole uno al pipí Semillas del ermitaño Uno Hay que reunir Las esferas del dragón Para que se vuelva A parar el dragón Porque Ocho horas Pfff Hasta nacho Yal Dijo Kac Nacho Yal Ella dice Sí, yo usaba su cartilla de niña La encuesta descompuesta Sobre la privacidad De los chats en Whatsapp ¿Usted opina qué? Yo me voy para Telegram Estoy seguro que allá sí respetan nuestra intimidad ¿Ve? Me da igual si Whatsapp no se espía Igual para lo que tengo que ocultar ¿Sí? Aquí o allá En ningún lugar hay privacidad Sustenta tu respuesta Espero que les haya gustado el video que acaban de ver Recuerden ¡Suscribirse! ¡Unlegan! ¡Lad like! ¡Tú pasís! Este es el canal de ¡Nivas Marí! Y no les pago ni mierda ¡Nivas Marí! ¡Nivas Marí! ¡Nivas Marí! ¡Ja! ¡Ve! ¡Gracias!